Ya se hizo una readecuación de 865 millones cuando se dio el daño por las lluvias. Ahí se apoyó al Ministerio de Comunicaciones para la Infraestructura Vial y al Ministerio de la Defensa para la adquisición de puentes. Eso ya está en ejecución. Si se dieran otros daños, pues siempre se harán readecuaciones para que los diferentes ministerios, según las necesidades, se vayan atendiendo a la sociedad. ¿Por los daños recientes, ministro, se ha solicitado una readecuación? Hasta el momento no. Los ministerios lo están atendiendo con su presupuesto. Si ven ustedes la información oficial, van a ver que quien tiene menos ejecución es el Ministerio de Comunicaciones. Pero esto se da porque el Congreso de la República aprobó la Ley de Infraestructura Estratégica y también el Fondo Emergente. Y el Ministerio de Comunicaciones en el mes de septiembre adjudicó muchos proyectos que empiezan su ejecución en el mes de octubre. Y esto le permitirá utilizar una cantidad fuerte de recursos. Entonces, esperamos que para final del año la ejecución del Ministerio de Comunicaciones pueda estar arriba del 90%. Gracias. 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 Gracias.